Un enemigo restante ¿Consejo para jugar ayer? Espera, una posada de él Uy, tengo unos pelos Ay, que la sabes que eso tendría que arreglarse, loco Que la reina en fantasma Es una completa asquerosidad Que la reina en fantasma pueda agarrar el arma ¡Perfecto! No, quedó el de la florcita No, bueno, tiene vandal Volvé a piquear, reina Te tenés que agachar Y que el cable queda a la altura de tu cabeza Entonces no lo puedes ni saltar ni pasar por abajo Sí, sí, eso es muy básico el Cypher Algún consejo con Neon No te la pases corriendo por todo el mapa, amigo Por favor A la frente, a la frente Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Reloading Sigue Holly, tiene 11 años Jajaja Ojo que la le está esperando, la solicití una vez Yo creo que la está esperando No, ahí no se hace el trigger Ahí es AD Ojo, ojo Ojo, ojo Y ultia Bien, bien corrigiendo ahí el... No dije nada, dije bien nada más Yo lo dijiste, me dijiste que corregí No, escuchá, bien El kill que hiciste dije Bien, bien corrigiendo el recoil Eso fue todo lo que dijo Que soltaste el recoil y volviste a disparar O sea, te estaba felicitando por algo Ah Es que como normalmente a veces... No, no, normalmente nada Dije bien, bien corrigiendo el recoil Faltó ultear nada más ahí Ahí era ultear y... Pero está bien, no pasa nada O sea, no lo jugaste mal Vení bien, vení bien Capaz que te ganás 200 Capaz que recuperar los 200 valor... Los valorant points Con los 400 Spike planted Eso es, listo Vuelve, vuelve Y calea lo que viste Juan... ¿Cómo se dice paja? No Juan $2 Juan $2 No. Esto No, no. Mató uno con la mirada Florcita No, mató She got here ¿La elegant? Mira el brimston amigo Deja de caminar Vende y mato, boludo Si tienes ulti, mas rapido lo vas a romper con las balas Un enemigo remaining, last player standing Astra, yo calculo que si estas arrancando no vas a saber donde poner los humos No vas a saber donde poner el chupa, no vas a saber donde estunear Osea como que no vas a tener claro esos conceptos Yo sacaria aquello que el mas counter strike de todo, el mas facil No te queres morir cuando le dan Me golpeaste 19 boludo Si, pero esas balas iban todas al pecho Pero no, pero le pegaste una pared Mi golpeaste X Variante Si Arroja Nooo Los Echos no las ganan siempre, los malos estos No te pique, no te pique, no te pique. Igual está en la última partida. Espera, espera que se vaya ese humo. Ah, sí, Fran. Bueno, vale, 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 vale. We can pass B, maybe. What do you want? Still inside. Yes. What's going on, Maxi? Hey, Maxi. Hey, Maxi. I already got the computer. Oh. I'm going to have him. Fastbox is somewhere doing a race, Rose. It's alright, it's alright, it's alright. I'm planning. The hook begins. i need kills Te agachas mucho para disparar, tenes que aflojarle a la agachada Me dijiste, te escuché y me agaché Si, no, tenes que, no, es que te agachas mucho Y vos tenés que pensar que cuando te agachas perdés movilidad Y el chabón te tiene que disparar, no te mueves, ¿entendés? Trata de empezar a disparar más parado que agachado, ¿entendés? 23 hits Sí, mal, estoy entrando a la bombsite como si fuera su casa, boludo Suscríbanse Qué ojete que tenemos también Qué ojete que tenemos Qué manca, por Dios Claro, una partida con muchas rondas Ay, no va a gustar más una partida que hayan perdido Porque van a notar los errores Claro, por eso, o no que hayan perdido Sino que, a ver Una partida en la cual Yo tenga muchas rondas para ver Rondas que hayan perdido Oh, sorry Eh, cosa de que yo pueda encontrarle errores Ahora si ustedes me dicen O me mandan Una partida en la que ganaron 13-2 Para que yo vea lo bien que jugaron No tiene mucho sentido Es que la ganamos y no se... Chao 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 No voy a dormir más No, sí, te va a costar No voy a poder dormir Bueno Agarrá y te pone a ver Hasta que te dormís Oh, el Seifer, voy a ver 2 en Seaster Bueno, por eso, Hagar, boludo Aprovecha el beneficio que tenés de ser suscriptor, amigo Aprovecha tu suscripción 114 en Brin Last 2 en Seaster Es un buen árbol, Lurimpton, eh Hermano Tiene un aim en este One enemy, remaining Last 1 en Seaster Niiice 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 Oh, shit Son las 12 de la noche, amigo El decido te va a copotar, hermano Venga, venga Que lo riendo No, dale No, dale